¿Hay algún idioma en la zona? ¿Ahora no hay ninguno? ¿Qué casualidad? Bueno, si lo hay y está escondido, hay que dejarle tiempo para que la salva. Porque lo acabáis así. Dejémosle, pero allá donde esté escondido le dedicamos esta canción. Por debajo del monte Feria le metía mano a la hora del pastel Eduardo está acojonado, no hay nada mejor que ver que tienes un batillazo para darte cuenta Pero en mitad de la pista bailaba el primo de Zegra con una camisa rila y una pajarita negra actitud desenfadada, elegante y colorista De repente para Eduardo, él era el rey de la pista Suave, suave la conquista Suave, suave la conquista Oh, 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 dulce, dulce su sonrisa Y los padres de la novia Gritando que abre Eduardo Y el hermano de la novia Y el hermano de la novia Grita que habla mi cuñado Y así Eduardo se levanta Alza su copa de vino Alza su copa de vino Alza su copa de vino Y mirando a yo doñada Dijo A mí me gusta tu venido Suave, suave la conquista Suave, suave la conquista Dulce, dulce su sonrisa Dulce, dulce suave la conquista Suave, suave la conquista Dulce, dulce 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 suave la conquista ¡Gracias! ¡Gracias!